Hola, bienvenidos a lo que es nuestro cultivo de tomate en bajo invernadero como ya saben pues nosotros somos una empresa llamada Agroindustrial Coyol lo cual pues este, somos una empresa familiar que nos dedicamos al cultivo de habanero y también en esta ocasión nos estamos dedicando junto con otros amigos que también son socios de nosotros a cultivar lo que es tomate voy a mostrarles como se ve, como se ve el cultivo, realmente es un cultivo espectacular y voy a mostrarles un poco como se ve en el interior este es nuestro cultivo de tomate que es nuestro cultivo de tomate en bajo invernadero es nuestro cultivo de tomate en bajo invernadero que es nuestro cultivo de tomate en bajo invernadero